Abre las puertas de tu corazón a Dios y permite que te llene de su amor y de su bendición. Solo Él puede tomar tus ánimos y tus fuerzas y renovarte por completo para sacarte adelante. Solo Dios puede darte nueva fuerza y hacer que florezcan las esperanzas en tu corazón, para que puedas lograr todos tus sueños. Confía en Él, que su poderosa presencia abrirá tus sentidos, abrirá todos tus caminos y te iluminará para que alcances la paz y la alegría verdadera. Estoy seguro de que no habrá nada ni nadie que pueda impedir tu felicidad con Dios de tu lado. Amén. Paz y bien. Paz y soledad, tú eres más fuerte, pero estoy confiado porque tengo fe. Fé que me acompaña con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar. Por favor. ¡Gracias!